Ya está, ya está, retocando. ¡No, no, no! ¡Vamos, Jorri! Es posible que me mate, ¿no? Hombre, no. Cuando está en la tela lo haces bien. ¡Muy bien! ¿Ves? ¿Has visto? Me tocaba abajo. La subida atrás. ¿Era así como hay que hacerlo? Ahora yo traí, ¿eh? ¡No, a pesar de otra banda! ¡Dono la vuelta! ¡Por aquí, Sergio! ¡Por ahí, Sergio! ¡Venga! Tú sí que vales. ¡Puedo en disión! ¡Sí, cabrón! ¡Y lo poneu! ¡En gas, eh! ¡A minércia! ¡No tallis! ¡No tallis! ¡Volvete ahí! ¡No, no! ¡Un par de huevos, Ned! ¡Strike! ¡Strike! ¡Strike, o Ned! ¡No, no! ¡No, no!